¿Desea que su hijo sea lector? En este canal le mostraré cómo se adquiere el hábito de la lectura. Sígame, suscríbase a mi canal y denle click a la campanita para que le avise YouTube de todas mis publicaciones. Soy Rosmarie Tapia, escritora panameña con 25 novelas publicadas. Creé el programa sociocultural Siembra de Lectores que cuenta con 376 círculos presenciales y uno virtual en Facebook con 4.490 miembros. El primer sábado de cada mes a las 3 de la tarde yo converso con mis lectores.